Perigeo Perigeo es la tercera parte de una serie de piezas que quiero hacer. Empecé con un par de piezas de calle. Que presentaba en momentos puntuales sin avisar a nadie. Esta es la pieza de sala que también me parecía importante desarrollar. Porque la sala te da una serie de elementos que igual la calle no te da. Como puede ser el desarrollar un vocabulario más rico y pulido. Perigeo y las dos piezas anteriores hablan de las relaciones a través de un personaje. Y de cómo ese personaje crea otros segundos personajes para completarse a sí mismo. En la pieza anterior que es Aseri, él se queda solo y lo pasa muy mal. Porque no tiene como otro interlocutor para conversar. Y en esta ya descubre otra parte de sí mismo. Que es el papel que hace Dennis. Y habiéndolo pasado tan mal. Anteriormente quiere igual como premiar. Porque él es consciente en todo momento de que esas partes de sí que él exterioriza a través de otros personajes. Son producto de su imaginación. Entonces, él en esta obra quiere regalarse algo un poco más bello. O algo que pueda como ofrecerle luz a esa oscuridad que él venía arrastrando. Música 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 Gracias por ver el video.